La Casa Blanca calificó como una ofensa la decisión de una corte federal en California que prohibió a la administración del presidente Donald Trump revocar el programa de acción diferida para allegados en la infancia. El propio Trump se manifestó sobre el fallo del juez William Alsup de la Corte Federal para el Distrito Norte de California, que obliga además al gobierno a procesar solicitudes de los soñadores para renovar los permisos que les permiten continuar en el país y obtener permisos de trabajo. El mandatario señaló a través de su cuenta de Twitter que la decisión es una muestra más del quebranto del sistema de cortes del país. Alsup emitió una orden para que el gobierno mantenga vigente el DACA en respuesta a una demanda presentada por la Universidad de California y otras entidades en contra del Departamento de Seguridad Nacional. Kamala Harris, senadora demócrata por California, California, calificó de importante la decisión de Alsup y consideró que el Congreso debe actuar de inmediato para ofrecer una solución permanente a estos jóvenes inmigrantes. El programa DACA, creado por una orden ejecutiva del presidente Barack Obama en noviembre de 2012, para permitir que aquellos que llegaron en forma indocumentada a este país cuando eran niños puedan permanecer y obtener permisos de trabajo por dos años renovables. En septiembre pasado, el presidente Trump puso fin al programa, argumentando que representaba una extralimitación inconstitucional del poder ejecutivo, y le dio al Congreso hasta el 5 de marzo próximo para encontrar una solución, o de lo contrario los 670 mil beneficiarios perderán esta protección. Notimex.